un celular y un xbox que puede pasar con eso desde chiquito a un pequeño niño y empezaron a usar los videojuegos su primera vez agarrando un control de xbox fue a la edad de cuatro años o cinco años aproximadamente empezó a ver vídeos de youtubers y él quería imitar a todos los youtubers que él veía como a fernan flow o a vegeta 777 agarraba el celular de su madre para poder grabar y hacer sus vídeos le empezó a gustar mucho hacer vídeos tanto así fue el amor que tenía por hacer los vídeos que empezó a hacer su sueño todos sus compañeros se burlaban de él diciéndole que jamás iba a alcanzar a ser algún youtuber o que se iba a estancar en el camino pero él jamás le importaron en los comentarios y jamás se dio por vencido hacía vídeos todos los días sin importar si alguien lo veía o alguien veía ese vídeo tiempo después dejó su canal principal con el que empezó a hacer sus vídeos y se creó un nuevo canal de poco a poco aprendió a editar y a grabar mejor para que tuvieran mejor calidad sus seguidores el nombre de este niño es ian conocido como line 121 también tiene un hermano que algunos lo llegaron a conocer por su gran habilidad al jugar videojuegos conocido como eta videojuegos él siempre seguía su sueño siempre 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 al iniciar la pandemia su padre le armó una pc para que podría cumplir su sueño le compró un micrófono una cámara un aro de luz le armó toda su computadora desde cero aprendió a utilizar los programas de edición o de grabación empezó a transmitir él en facebook pero sentía que no recibía mucho apoyo así que decidió crearse un twitch y un tiktok comenzó desde cero y supo cómo pasar sus vídeos de su computadora a su celular cosa que él no sabía y empezó a saber cómo entretener a una gente o cómo entablar una conversación con su público tiempo después empezó a hacer torneos de 10 dólares el torneo consiste el que gane el battle royal gane esos 10 dólares lo hacía cada mes tiempo después su hermano dejó de hacer vídeos y se retiró line empezó a aprender a cómo hacer alertas miniaturas a cómo configurar su cámara y a cómo editar sus vídeos él aprendió muchísimas cosas tiempo después un amigo de su padre le hizo una intro para su canal siguió haciendo lo que él le gustaba hacer lo que él amaba hacer vídeos en tiktok youtube twitch tiempo después draco 87 tv le dio el canal a line 121 y sus sueños empezó a ser muchísimo más grande seguía y seguía haciendo lo que le gusta después de muchísimo tiempo aprendió a utilizar photoshop y adobe premiere pero este 2023 quisiera dar un excelente contenido como blogs contenido variado gameplays guía stream vendrán muchas cosas en este 2023 cuando estoy grabando este vídeo tenemos 18 mil 100 seguidores en youtube y en tiktok tenemos 10 mil 400 seguidores en el próximo tiktok feliz año nuevo y sé que algún día cumpliré este sueño todo el día